Padre Nuestro Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo, aquí en la tierra como en el cielo Quiero que el pan nuestro de cada día, Señor Jesús, darnoslo, perdónanos Así como nosotros perdonamos a nuestros temores Amén No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal Amén No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal Amén Señor, líbranos del mal Y de todas las naciones Aleluya, Señor Música Padre Nuestro Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Danos hoy Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Aquí en la tierra como en el cielo Quiero que el pan nuestro de cada día, Señor Jesús, darnoslo, perdónanos Así como nosotros perdonamos a nuestros temores Amén No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal Amén No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal Amén Amén No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal Amén Aleluya, Señor Amén 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 Música Música